Es que mi ex no tiene compasión Muy tarde comprendió, nadie es mejor que yo Y es que mi ex no entiende de pasión Muy tarde comprendió, nadie es mejor que yo Las mejores entrevistas están aquí En Éxtasis Radio La reina del podcast en Spreaker Spreaker Cucucumbia Cucumbia Camelo Y bueno, bueno, ya estamos de regreso Muy buenas noches, muy buenas noches a las personas que se acaban de conectar Estamos totalmente en vivo a través del www.spreaker.com Escuchamos algún tema que nos estaban dejando desde hace tres meses Y bueno, pues por cuestiones que ustedes ya saben De que el chicho se agarró por ahí de desmadroso Y por supuesto el abuelo, pues por ahí andaba coqueteando Estuvimos fuera tres meses Bueno, pero ya estamos de regreso Escuchamos a mi ex por parte del grupo Caramelo Y bueno, pues ahorita estamos escuchando también algo del grupo Caramelo Formado ya desde hace dieciséis años Y bueno, el grupo Caramelo totalmente en vivo A través de Éxtasis Radio A través de la chica Yeye Por supuesto, toda la programación Los días lunes, excesos pop rock Ocho de la noche, tiempo México Por supuesto, las pegaditas El día martes, los miércoles, extensión norteña Los días jueves Aquí con la chica Yeye, Jessel Izalde Y los días viernes, pues bueno Ya estamos regresando a través de la neta, el cotorreo Los días sábados Estamos a través de los sábados gitaneros Seis de la tarde El sonido número uno de Tlaxcala De regreso aquí en la casa Aquí en Éxtasis Radio Los sábados gitaneros Y bueno, audios desde Yo se los digo sinceramente Desde todos sus plataformas Que nos han entregado Los hermanos Moreno Barranco Los sábados gitaneros regresan también a las seis de la tarde Y por supuesto, nueve de la noche, tiempo Argentina Nuestro queridísimo Nico Díaz Bueno, con algo muy especial A través de la página oficial De Éxtasis Radio Por supuesto, a través de Spreaker Y bueno, nos vamos nuevamente Los días sábados Con la neta, el cotorreo Con el abuelo y el chicho Ya estuvieron escuchando por ahí al abuelo Y bueno, ya se viene el guangulio del chicho Estaremos por ahí comentando Algunas anécdotas Mi queridísimo abuelo Pues claro, como es siempre Como es siempre La política La política Bastarda ahí De los derechairos Estaremos por ahí platicando Algo que Algo muy importante Del Tren Maya Por supuesto De la línea 12 Del metro Que tú ya sabes, Néstor Que pues es puro Es puro en contra De nuestro presidente Y por supuesto Los cuatro mil O cuatrocientos mil millones De dólares Que AMLO dio A través de la deuda externa A eso les duele A los condenados derechairos Ya estaremos platicando Mi queridísimo Néstor Y bueno Para todas las personas Que nos escuchan A través de la FM A través de Radio Vida San Antonio Estaremos ya próximamente Estamos arreglando por ahí Y convenciendo ahí A Radio Jalpulalpan Y por supuesto A Radio Mix Ahí de Nanacamil Patlaxcala Para que nos Nos hagan favor ¿No? Por ahí de pasar Las finales Las finales por ahí De la Liga Regional Mariano Arista Y por supuesto ¿No? Ya se viene Ya se vienen Las finales Grandes sorpresas A través de la Liga Regional Mariano Arista Y por supuesto Ahí con Omar Maldonado Y el Proyecto 2035 Armando Archundia Ya se acerca Armando Archundia Así que Ya estaremos dando También ahorita Ya los Los roles de juego ¿No? También ahí De la Liga Regional Mariano Arista Los saluda Néstor Juárez Estamos en la neta El cotorreo Ya son las doce Con dieciocho En el área metropolitana De Atlanta Si vas manejando Por el setenta y cinco Mucho cuidado Tráfico Aquí me está diciendo Que hay tráfico En la salida Dos sesenta y cinco Del setenta y cinco Hacia el norte Y también me dice Que hay tráfico A través del dos ochenta y cinco Hacia Grenville También un fuerte accidente En la salida Tres veintiuno Así que Tome sus precauciones Estamos totalmente en vivo A través de la neta El cotorreo Vámonos con más música A través de tu desprecio De Kimbai 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 Y avance Descarga tropical Queco antillano Grupo Yeja La ley siete Romperos está Estás escuchando A grupos Romperos está Los Yerma Corona de Reyes Grupo cual Son de Oro Chucho Bosa Baje Para que voy a llorar Alberto Pedraza Y muchos más Éxtasis Radio Impresionante Éxtasis Radio Éxtasis Radio Impresionante Vete y déjame vivir La, 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 la La, 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 la Quimbai Hermano Siquiera Oye Loma Vamos a bailar Y a pesar de tu desprecio Yo seguiré Amándote Esta vida que he llevado Me está acabando Me ha hecho sufrir Esta vida que he llevado No te ha importado Porque eres así Siempre me lastimas Con tu desprecio No te importa ya mi amor Siempre que peleamos Tú eres la buena Y yo soy el perdedor Siempre me lastimas Con tu desprecio No te importa ya mi amor Te enojas Porque sabes Que eso es cierto Pues nunca tienes Tú la razón Quimbai Quimbai Oye Francisque Gózano cumbia Música 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 Esta vida que he llevado No me está acabando Me ha hecho sufrir Me ha hecho sufrir Esta vida que he llevado No te ha importado Porque eres así Siempre me lastimas Con tu desprecio No te importa ya mi amor Siempre que peleamos Tú eres la buena Y yo soy el perdedor Siempre me lastimas Con tu desprecio No te importa ya mi amor Te enojas Porque sabes Que esto es cierto Pues nunca tienes Tú la razón Música 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 La cumbia con sabor Atláhuac Música Estás escuchando Éxtasis Radio Una emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group Proyecto 2035 En conjunto con nuestras cadenas hermanas A través del Globo Terráqueo Rebasando todo lo impensable Aquí Aquí Es donde nacen las ideas Éxtasis Radio Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Legión 2021 Legión 2021 Y de nuevo Marita Musical Si ahora ya no te busco Es para no irte más No sé cómo he de explicarte Lo siento, no quiero verte Si no te busco y te encuentro Qué triste suerte la mía ¿Por qué me llevas tan dentro? Lo siento, no te quería Si no te vuelvo a buscar Es para no irte más No sé cómo he de explicarte Lo siento, no quiero verte Lo siento, no quiero verte Si no te vuelvo a buscar Es para no irte más No sé cómo he de explicarte Lo siento, no quiero verte Lo siento, no quiero verte Marita Musical Si ahora ya no te busco Es para no irte la mía No sé cómo he de explicarte Lo siento, no quiero verte Si acaso Si acaso Si acaso vivo en tu mente Muy noble tu sentimiento No importa que hable la gente Si amor por ti ya no siento Si no te vuelvo a buscar Es para no irte más No sé cómo he de explicarte Lo siento, no quiero verte Lo siento, no quiero verte Si no te vuelvo a buscar Para no irte la mía No sé cómo he de explicarte Lo siento, no quiero verte Lo siento, no quiero verte Lo siento, no quiero verte La neta, el cotorreo Y por todo el sabor Llega la pudra Llega de clima Con un lloro Con un lloro Con un lloro Con un lloro